Aquí nos encontramos en la fiesta del sagrado corazón de Jesús Aquí nos encontramos en la fiesta del sagrado corazón de Jesús Aquí nos encontramos en la fiesta del sagrado corazón de Jesús Aquí nos encontramos en la fiesta del sagrado corazón de Jesús Aquí nos encontramos en la fiesta del sagrado corazón de Jesús Aquí nos encontramos en la fiesta del sagrado corazón de Jesús Aquí nos encontramos en la fiesta del sagrado corazón de Jesús